Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Seguimos un beso. ¡Felzamos! ¡Ah! 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 Si te vayas, te vayas. Gracias por ver el video. 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 Oh that's happening in the third floor. Knock the door before you come in. Oh sorry sir. Thank you. So do you smoke? Why? Better you talk in English. Always I smoke. Always. 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 Do you have manners? No sir. Only. Only. That's one. First throw it in the restaurant. No. Soft hands? No. 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 ¿Cuál es tu % de la ingeniería? 68% Pero, señor, aquí dice 72% ¿Cuál es tu nombre? Mr. Ramasami Pero, señor, aquí dice Kupuswami Nayidu ¿Qué es lo que te editaste? ¿Qué es lo que te editaste? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te intento ¡Esto es lo que estás haciendo! ¡Esto es lo que te da! ¡Esto es lo que te da. ¡Esto es lo que te da. Entonces, hay que editar a un amigo. ¿Qué pasa? ¿Tienes la jerarquía de tu compañía? ¡Eso no es la jerarca! Ok, No, 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 no. No, 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 no Nano... Si me importa, hay dos idiomas. 1. Tamil... 1. English... ¿Qué? ¿Ahora hablaste de inglés? ¿Ahora hablaste de Inglis? ¿Puedo probar? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayoyoh! ¡Dévedad madre! ¡Yep de nada que se basara, no me hiciera nada! ¡Peroz! ¿Peroz? ¡No, no! ¡Vada, no! ¡Vada, no! ¡Vada! No, no, no. ¿No te iba a decir acá? No te iba a preguntarle nada. Si te dan distancia, ahí le fully tienen fíjitos de fondo este. Noolo según este pinto, ya no nos. Selecen debajo del fondo, ya no. Núrru poerdas, ya no nos han visto alcancías. ¿Cuándo ya que te hiciste? Si te cosen un fondo al fondo, no te da un fondo al fondo. Esta está ahí, chau. No! ¿Azandas en India? ¿Azandas? ¿Azandas es el TCS, CTS, Polaris, Vibrova? ¿Azandas? ¡Noito! ¡Noito! Este es un en el centro de la iglesia. ¿Este te intereses? ¡No! ¡Noito! 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 Todos nos ven todos juntos. ¡Oh! ¿Cómo estás? Mi mamá me un hombre a la tierra. Mi hija, mi hija y mi hija. Mi hija, mi hija. Mi mamá me un hombre. ¡Vamos! Un saludo, un saludo, ¡Vamos! 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 itions Era flor se de de Talk de mar ¡Hlo en la campanita! ¡Hlo en la caja! ¡Hlo en la campanita! ¡Dado! ¿Daj! ¿Ethan te preguntan esto? ¿Yanlord los recados de las cCause? ¡Daj! ¡¿Daj! ¿Daj! ¿Se ha dicho la vaga? ¿DE Ár пережidle? ¡Daja! 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 ¿Daja! ¿Daja, dónde te responde? ¡En segundo flancho, se va a llegar a llegar al SSS! ¡Adaga! ¡Daja! Yana, una vez que muriendo nos fuiste de no haberма un amigo sube. ¡No te mandaba tu un gran caso de granada! ¡No, no, no, no! ¡Sale, definitivamente! ¿Estas de visión? ¿No te quedas muy bien? ¿Era que todos estamos preparando a esto sin embargo con Admas Peer por ver? Estas como una foto fixa con esto con la compañía normal. ¡ Shangriba! ¿Qué? 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 Community. Community. What do you want? ¿Lettere? ¿No elegimos tu pones? ¿Qué dice mi? ¡Halo! ¿Así que ha presentado la entrevista? ¿Dónde están los que te darán? ¿De qué te darán? ¿Qué te darán? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es la hora de dar? ¿De qué te darán? ¿De qué te darán una vez? Ajita, ¿no? ¿De qué te darán? ¿Qué te darán? ¿Qué te darán? ¿Por qué no hay tres personas en una casa? ¿Por qué no hay una casa en una casa? ¿Por qué no hay una casa en una casa? Porque la vida es muy importante. ¿Por qué no hay una casa? ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Sí, sí. Lo sé. ¿Qué te hae? Aquí se h No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Uy de un granary, un granary! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias por todo el mundo! Les cientos de vacaciones para mi casa, ¿córem? Ustedes están en la noche. Curie, mi pases. ¡No te pierdas de que casara! ¿Qué pasa con la gente? Si, ¿e chefe de aquí? ¡Nos tengo que hablar con ustedes! ¡Junta por aquí! ¿Vale? ¿Para제를 ver? Sí. ¿Selectaste? Sí, ¿selectaste? Pero me dijo tu nana. ¿Por qué? No, Infosys. Oh, Infosys ¿Selectaste? Sí. Infosys ¿Selectaste? ¿Y su nombre? Praveen. ¿Praveen? Sí. ¿Praveen? 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 You can speak a little about. ¿Y enrique, John? ¿Por qué entonces un empiezo? Yeah, wait a minute. ¿Praveen? Ramya. Ramya... updates y sigamos con el gran futuro con mucho buen día que se nos siglos. NONE deEM pit nhấtes a sal y personas. Deve, las cuatro amigas is Ramya también. ¿Cuál menor nombre es Tu? Sarajanabh. En mis los 5 años, tus 9 años, ¿Qué es lo que se llama Ramya? ¿Qué es lo que se llama Ramya? ¿No hay que confusión? ¿No me hagas Ramya Krishna? ¿No me hagas Ramya? ¿No me hagas Ramya Krishna? ¿Qué es lo que se llama Ramya? ¿Qué es lo que se llama Ramya? ¿Tú tienes una idea de shortflame? No. ¿Tú tienes tu nombre? ¿Qué? No, si te llamas a un nuevo hero, ¿Tú tienes que ver tu nombre? Te llamas a un nuevo hero, ¿Tú voy a ver tu nombre? ¿No? No, si te llamas a un nuevo hero, si te llamas a un nuevo hero. Ok, A un hero, se llamas a un nuevo hero. A un hombre que le llamas a un nuevo hero. Y si te llamas a un nuevo hero. ¿No? A un hero, a 3 o 4 de sulta. Y ahora, a un hero, a un hijo y a un nuevo hero. Si buscamos el Ero de eso, nos juntamos y nos ponemos en el lugar. ¿Que permites si nos responde? ¿Qué te dice que hice en Roma Cache? ¿No me diré? ¿Me dirías que quiero hacer este Ero? ¿Ero dices mi corazón? ¿Vale? ¿Qué te propones, Nuevos? ¿Cree donde? ¿Se vienen? ¿Eres algo así? ¿Eres algo así? ¿Estamos de algo así? Aquí, tú te vayas y los dedos, los van a ir a visitarte y nosoms, esto no vayas en mi propio lugar. No, 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 no. Y luego, el híro es unido, un beso, y me llaman, y me llaman, y me llaman. Ok, pero hay un pequeño twist. ¿Qué? Híro en rejeque, un nuevo híro en el híro en el amigo, y a míro en el amigo, y a míro en el amigo, y a míro en el amigo. ¡Propos! ¡Ey! 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 Es muy doloroso, no gossip Entre la boca lingüístas, Como puedes ser tu hermano. ¡Xame! ¿Ey! Si, ¿p code someone un mensaje paraShell yoma? ¿culers de semanas per hata cuandovalue el�í? En la lengua ¿Cube tu claro que tiene que poderQuién? ¿Puedo www.peite.org ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Y los dos? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No hay intereses para mi hero. No hay intereses que te traigo. ¡Hah! ¡Hah! Baja, ¡satímame! ¡Oh, oh, oh! ¡Hah! ¡Hah! No, 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 no! ¡Hah! 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 ¿Por qué están llegando a ver? ¡Hah! Y si, ¡hah! ¡Eres un alto! ¡Eres un alto! ¡Eres un alto! ¡Eres un alto! ¿Quién? 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 Ah, sí, OK. Ah, ok, vamos a ir. Ah, ¿y cómo? No, no, en un compañero entrevista. Ah, ¿verdad? ¿En entrevista? Si, ¿verdad? Ah, no, en la cara se atende. ¿Vale? No, 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 ahora se ve. ¿Vale? Ok, 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 eh. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? No, no, no. En este área, hay que verlos, si te gustan, si te gustan, si te gustan, si te gustan, ¿no? ¿Cómo se te gustan? ¿Cómo? ¿Cómo se te gustan? ¿Pine? ¿Por qué, no se ve? ¿Por qué voy a hacer el perfeu y hacer un perfume? Puedes ver más cara. No, ya no se puso el porno. ¡Sí! ¿Puedo decirle a mi casa y me cocofá? No, me cocofá. Escuchamos, no. ¿Y guau, gente? Aquí vamos a ver ofís. ¿Cómo? Después, ¿cómo estás iniciándome? ¿Y por qué? No, ¿por qué me consulte esto en cualquier lugar? ¿Cómo va a la forma de hablar con vosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues bien, si. Enquanto nosotros a Facebook o usamos amigos. En su WhatsApp o texto a la voz y en cucinamiento. ¿Qué tal? ¿Puedo hablar con los dos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Pine! ¿No? ¿Ok? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡¿Has hecho la gente o va a salir a la calle? ¡¿La gente o la gente lo ha dejado? ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡¿Para! ¡¿Qué onda?! ¡¿Para que no te trae la gente? ¡¿Para que se fue el video? ¡¿Para que se quedara con el video?! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ah, one second. Eh, no, no, no. Ah, yeah, tell me. Ah, I as in India. Ah, L as in Lucknow. O as in Orange. V E Y Y O U Bien Bien En la calle 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 ¿Pone? ¿Pole a customer? ¡Hero! 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 Te limite ¡Suscríbete al canal! 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 jaias nie cac af hablé Kiral Fancher Af temei el Marte Zoom al temei de s a g est el es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero? ¿Cómo están? ¿Raj no tiene un gimnasio? No. ¿Previne? ¿La abonara te escucharon? ¿Pero? ¡Basta! ¡Señor! ¿Pero de que haces esa casa? ¿Pero de que lo hicieras? ¡Eres 4 años muñan y... Señor de que la vida! ¿Qué pibe con nosotros? ¿Qué pibe con nosotros? ¿Cómo te bridge? ¿Para donde vas? No es que tienes que decirlo. ¡Chau! ¿Qué pibe? Debería aportar una una persona orada del dolor. ¿No me da cuenta si te dicen? ¿No me da cuenta? ¿Cómo te dicen en Facebook? ¿No me da cuenta? ¿Pero? ¿No me da cuenta si te dicen? Para el mar? Vista, ¿viste? ¿Es fiesta? ¿Es fiesta? ¿Qué? ¿Cuál el batalla me va a meter? Para usted a meter el batalle, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a!!!! ¡Con住れない! No pentele! ¡G. vice! Tú eres el pez conmigo, jí. EMPHASYD. ¿Vamos allá, cozy, jí? Pbrue hing konsumir! ¡Gub, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Pues! ¡No! ¡A la vuelta! ¡No! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Estoy muy agradecido! ¡Ah! ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¿Qué tal me dijo a tu? ¡Estoy bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ese es bien lo bueno! ¡Enfía! 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 ¿Enfía? ¡No! ¡Enfía la buena! ¿Tú que dices la opción y no se quiera? ¿Cuáles me han�ado en este tipo? ¿No hables escúbido? ¿Qué te dije? ¿Qué te decía? ¿Pravide? ¿Qué te digo por tu otro lado? ¿ No? ¿Cómo te digo? ¿Estás con un hombre de hoy? ¿Hemos tenido un poco de Garden o? ¿Y cómo lo hace? ¿Tú te dijo? ¿Esto lo es? Todos a mí me ha hecho nada. Chau, ¿cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Mi exchange también mis dos, pero 5 veces te irán a ir a las 2 veces. Esto es un cojento. ¿Cómo está tu? ¿Una tu casa con tu casa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Parte? ¿Para qué ha hecho eso? ¿Que ha hecho eso? ¡Muy un poco más! No. ¿Qué te olvidas de eso? ¿Vas a comer? ¿No? No. ¿Vale? 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 que te acupese a que esté abrientada. ¡O arrúho! ¡Que Jáara! ¡ powiedzieć en que la dependingción a la gente ! ¡ poll interests, estar seguramente los hechos! Ya era esperando en este caso, me llenamos... La hora de pegar. Que deux, 7 weeks ... Ya se quedarse, las preguntas!! ¡y yo voy! Si quieren que la Ikmana la They allmind delешpa... ¡sepa que vaya! ¿De qué? ¡Nayatari! ¡Sómalo! ¡Eres! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te lo puedes ver? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya por ver esto es correcto escuchamos qué no no yo claro Yo soy yo. Me vale? Soy yo y... ¡Ya! El tiempo es de lo que acabara de detto. Me he le dure. La Asíla. ¿Cuándo está mi tú? ¿Guau. Fe? ¿Para? Que descanso y duro asimilandr styro de la Holpa, Holpa! ¡Thanga Chupaso! Ok! ¡No vas a decirme de aquí! ¡No, no vas a decirme de aquí! ¡Bien te dicenme de aquí! ¡No vas a decirme de nuevo! ¡Vamos, mamá! ¡Sóas tan bello! Tu estás por aquí! ¡No! ¡Cállamos! ¡Ah, ah! ¿Thanga Chupasas? ¡Cómo te acabele de aquí! ¿Cómo te dar la vida de aquí? No entiendo la habitación cuando está bien. Ay, ¿tendiendo? Mejoré. Ya numpan, padre. Ok. ¡Gracias! 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 ¿Estás viendo las, ¿habetando personne? ¡Gracias! ¡Así que se vea el grupo, ¿habetando sumadre... ¡Este año muy pronto! ¡Vaked a matar! ¡Base este mes de marido todas! ¡Déy! 저 teет que te mondan! ¿Qué teaches? No! ¿No te preocupas a ti? ¿No? ¿No te preocupas a ti? ¡No te preocupas a ti! ... ¿Qué pasa? ¿Puedes bailar prisione? ¿Puedes bailar aquí? ¿Cómo estudiarme? ¿Puedes bailar? ¿Dónde vamos? ¿Puedes bailar? ¿Puedes bailar mi nombre? ¿Ceque una persona que te va a guiar? ¿De bailar? ¿Qué pasa por ahí? ¿Puedes bailar en su casa? ¿Puedes bailar si teniendo la carne de quinto? ¿Puedes ir a la medica shop? ¿Puedes bailar usted? ¿Qué hallo? ¿Qué? ¡Sus! ¿Cómo te darles? Sí, ¿cómo vamos a ver? ¡No me voy a ver! ¿Crees que no me lo dices? ¡No! ¡No me voy a dejar! ¡No, voy a dejar! ¿Qué? ¡No, ve la gente! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sumoji y me hazo? Si tienes que hacer un ministro, ¿sumoji? ¿Me hazo? ¿Sumoji, me hazo? ¿Me hazo ministro? ¡Pravide! ¡No te quede! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Cómo te vas a ir? No, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a hablar? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ama! ¡Vamos! 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 ¡No! Pero hay que verlas, ¿qué hago? Pero no hay que verlas, ahora mismo. También hay que verlas, ¿qué hay que verlas? Pero, te tengo que verlas. Cuando te digo, esto es mi padre. ¿Me lo haré? ¡Ese es lo que me das! No, no, yo te estoy diciendo algo. ¿Qué es lo que te dice? ¡Suscríbete! Si, no te lo has dicho. No te lo has dicho, ¿qué le has hecho? Ya que eso no lo hagan. Si, una vez que os dejo. Si, no te dejo nada, ¿por qué? ¿Por qué no te dejo si me llaman? ¿Por qué, me llaman? ¡Ey, me llaman! ¡Ey, me llaman! ¡Vamos! ¿Y cuál es la llamada? Divya. 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 En el caso de la Visearchi, hay un lugar en la casa de la Visearchi. Ahora, el tracimiento de la Valsarvakama en 10th Street. ¿Pero, qué tiempo? No, no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede ir a la Valsarvakama? ¿Cómo se puede ir a la Valsarvakama? No, no. Eso es una idea. No, no. ¡Azamla desde laalie de la Valsarvakama! ¡Hagusta en segundo lugar! ¡La Valsarvakama! ¡Ja, ya le p Home! ¡D billion! ¡Chaas y está! ¡ Uhr sexy! ¡Ya se Mir crazy! ¡Volverete! ¡Volverete! Los c momentos me atrdien eh, están aquí. ¡Volverete! Est niveles que tienen terminado de respetamiento en pronto cuando se eliminó。 ¡Más 해서 descanado! No, 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 no. No te cuque el maldito? Entonces la verdadera que se viera que no te cuida la la casa. No te cuida la de la casa y con un vestido. Y no te cuida la la casa. Pero ¿y tú? No te cuida, ¿por qué? ¡No te cuida la casa! No, pero si no te cuida la casa, no te cuida la vida. Mi pensé, ¡eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy creyendo! ¡Ey! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's the ambulance. I'll be there. You're the best, you're the best. Come on. ¿Quién? 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 Ay ya.. Ay ya... ¿ests el mundo que está haciendo? No lo ni lo haí. ¡No! ¿Vanakam! ¿Puerto por qué? ¿Cuál nubes? ¿Qué es lo que me he pedido? ¿Deberías? Bien... ¿Puerto por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No se le dices, yo le dices en los dos dos dos. No, no me dices en los dos dos dos. No, ni si me dices, yo quiero ir. ¡Pukazo, ¡Pukazo! ¡Nos operates! ¿Puedo algo? ¿Puedo decir algo? No. ¿Puedo decir algo? ¿Vale? ¿Cómo sabes? ¿Vale? ¿Puedo ir creciendo algo? No, no, me dice barrio y también nos vamos a ver con la casa. Me dice mis manos y todos los dos y él se nos han perdido. ¡Muchas buenas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Va! 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 ¿ºo uno enro32? ¡iná위én prepararia con matei? ¡성을 cometí, comenta, ya está! ¡¿ ほòn? Ven a shattered. ¡Va! ¿Agó, comenta an Zinas has iPamarengo? ¡No le сним theory. ¡No me Trinity te樹me! ¿Cómo podrás relajarte? ¡No ve nadie Ven dri» ¡Mánh mhiestra! No, no, no. No, no, no. No, no pobre mercado amén. A ver mi Hala Jobs. ¿Bien o lo ha dejado en su camino? ¿Están los descanos? ¡Los estamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Santa está! ¡Está listo! ¡ işi deКátuye janasan! ¡Avá, no puedo seguir con nosotros! No tengo algún caso. ¡Ese es un descanso! ¡Piño, no tengo la frustración! ¿Qué tal? ¿Cómo que la llamada? ¿Hola? ¿Cómo le puso? Ok, está flipando. ¡Por favor! Yo tengo que llevarle a mixta, pero.. me voy a llevarle. ¡Oye! ¡Tarra! ¿De acuerdo que alguien se llama? ¿De acuerdo? ¡Mamang! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mejorose listen el mas No mejoran O y yeter Es que eso La force Que me haya que cumpla No, está listo ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Entonces mi vean? ¿Todo su Padre, ¿no? ¿No, es un niño harfa participado si ahora queичего? ¿Estas empezó desde nuestra cidade? ¡Suscríbete! Pero, ¿cómo está? Mejor, ¿cómo está? Pero, ¿cómo está? ¡Ey está en el camino! Así, no, una vez que te he quedado. ¡Ey es una oportunidad! ¡Ey es una oportunidad! ¡Ey es una oportunidad! ¡Ey es una oportunidad! Hey bebe, bebe, bebe Easy here, let's talk about it You're the best When you're everything You're all alone You're the best But also You're the best May I come To you No No No, no, no. No, no, no. Hey, Praveen. Where are you? I'm here and I know you. Why are you wearing a shirt? 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 Praveen? Huh? Why are you wearing a shirt? Are you okay? Why are you wearing a shirt? Why are you wearing a shirt? I'm wearing a shirt. God damn it. Why is your shirt going on? Hi Ramya. Ah, well, la verdad, me parece un bien y tu, ¿verdad? Oh my God, you are so sexy, ¿verdad? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es la verdad. Y no, 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 hasta ahí. Yo creo que no, la verdad es que no, 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 no en este momento. ¿No te preocupes con nada? ¿No te preocupes con eso? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un buen día. Pero no hay cuatro días. Un día, un día. Un día. Un día. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!